Se llevaron a cabo las finales de fútbol juvenil en Ramos Arispe. Armadillos con el uniforme de León y Deportivo Mirador, que utiliza los colores azul cremas, saltaron al campo de fútbol de la unidad deportiva en busca de dar el primer golpe en el juego de ida. A pesar de los casi 30 grados en el que se desarrolló el compromiso, ambos técnicos movieron a lo mejor que tienen en busca de la victoria. ¿Qué esperas de esta final? Ganar. ¿Cuántas? Unos tres. Es reñido. En los juegos normales hemos empatado con ellos. Armadillos vino de atrás en par de ocasiones, ya que estuvo abajo 2-0 y 3-1. En ambas ocasiones alcanzó en el marcador e incluso llegó a dar la vuelta y ganar 4 por 3. Sin embargo, Deportivo Mirador en la agonía del compromiso igualó el score en 4 goles por lado. Y así terminaron el juego, dejando todo para este próximo fin de semana que se juegue la vuelta en el mismo escenario. Platicamos con una promotora deportiva y esto fue lo que nos dijo acerca del apoyo que reciben. Muy bien, excelente. Aquí en Ramos se trabaja al 100% en deportes. En otros resultados, en la categoría juvenil A, Barcelona se alzó con el campeonato al derrotar por global de 5-4 a los armadillos. Mientras que en la categoría juvenil C, Aguilitas superaron a Jaguares y les arrebataron el campeonato. Con imágenes e información para el CG Deportes, Jimmy Morales.